Antes de empezar si no has visto las anteriores parte de este resumen en la descripción te dejo los links para que los veas antes de ver este vídeo. Recordando en el anterior capítulo, el príncipe Carly le dijo a Elena lo siguiente. Ahora que mis subordinados están aquí no importa, pero si no te vas ahora, ellos descubrirán quién eres. Y en 10 días te buscaré, no te preocupes, tienes que irte ahora. Elena abandona la posada donde se encontraba hospedada y se dirige a su hogar. Ya estando en su casa se pregunta, no tengo la menor idea de qué estará pensando el príncipe heredero, pero estoy segura de que las cosas se aclararán cuando venga a verme dentro de 10 días. Mientras tanto haré lo que pueda y me pondré a prepararme. Elena comienza a ejercitarse y dice, yo debería haber empezado a entrenar desde mucho antes. Si voy a derribar a Paveluk. Necesito mantener mi resistencia. No sé si es porque no he estado entrenando, pero me siento un poco cansada. Ahora repentinamente estás haciendo ejercicio. ¿Qué te sucede? Eso le dice Derek el hermano de Elena. Y añade, pensé que regresaste a casa porque estabas demasiado enferma para ayudar con la ceremonia de matrimonio. Deberías estar descansando. Creo que me sentí enferma porque me ha faltado ejercicio. Me di cuenta de que necesitas buena resistencia para todo. Dice Derek, es así, mi querida hermana. Ella le dice, sí. Vas a hacer ejercicio ahora, verdad, me iré entonces. Claro. Solo asegúrate de no esforzarte demasiado. Las ráfagas repentinas de ejercicio tampoco son buenas para ti. Está bien Derek, lo tendré pendiente. Entonces Elena llega a su casa y dice, se ha acumulado mucho trabajo mientras estuve fuera, por unos días, para salvar al príncipe heredero. Ha pasado un tiempo desde que hice esto. ¿Cuándo llegó esto? Esta dirección. Esto es de la casa de Holland. La marquesa Marisa Holland es una de las personalidades más influyentes de la escena social sureña. Directamente ella misma envió la invitación. Dice que organizará una fiesta de té para recaudar fondos para caridad. Elena dice, asistí a esta fiesta en mi vida pasada. Y como dama de la casa Blaze es mi deber asistir. Entré para ver cuáles son mis opciones, pero parece que no tengo nada para la ocasión. Mirabel le pregunta a Elena, ¿qué estás haciendo? Ella responde, recibí una invitación para una fiesta de té de la marquesa Marisa Holland. Estoy buscando un vestido para ponerme. Ah, ¿una fiesta de té? No vi la invitación hasta ahora quedan pocos días para la fiesta. Mirabel le dice, no creo que tengas un vestido que sea lo suficientemente bueno. Mirabel, me pregunto cuánto tardan las modificaciones si lo envío ahora. Ella responde, probablemente no esté a tiempo. Escuché que los astres están saturados porque el baile de debut de su alteza se acerca. Y dudo que alguien esté dispuesto a aceptar solicitudes de modificaciones. Mirabel agrega, de hecho, me hice un vestido reciente. ¿Podría modificarlo para ti? De ningún modo. No quiero arruinar tu vestido. Mirabel le dice, está bien Elena. Es mejor que tener gente hablando sobre ti. En cambio tengo algo que quiero pedir a cambio. ¿Qué puede ser Mirabel? Pues Elena, solo quiero ir a la fiesta de té contigo. Elena sorprendida le dice, ¿qué? Mirabel siempre ha sido frágil desde que era niña. Ha estado limitando sus salidas incluso después de hacer su debut social. Ella ya es tan frágil. Si le pasa algo malo. Si lo que quieres es aire fresco la próxima vez te llevaré a una fiesta aún más elegante. Elena, de ninguna manera. Estoy segura de que Lady Saubi asistirá a esta fiesta de té. ¿La señorita Selby? Ellen Selby. Es la única hija del marqués Selby y la envidia de toda la alta sociedad. Olvidé lo que le pasó a ella en mi vida pasada. Una vez miré a todos los aristócratas del imperio Rutherford. Pero la marquesa Selby no estaba incluida en esa lista. Dice Elena, ¿y por qué habrá sido? Mirabel le dice, no te acuerdas, es por eso que tengo que ir. A diferencia de ti, nunca olvido un rencor. Oh, Dios. Rencor, Mirabel. Elena, de todos modos iré a trabajar en tu vestido. Tú, ve y consigue el permiso de papá para llevarme a la fiesta del té. Elena le dice, correcto, papá debería llegar a casa esta noche. Así es, cuento contigo Elena. El padre de Elena y Mirabel es el conde Alford Place. Como capitán de la cuarta orden de los caballeros imperiales. Mi padre siempre ha estado ocupado. En mi vida pasada, la última vez que vi a mi padre fue, cuando su cadáver fue colgado en la pared del castillo. Nunca supe cómo murió al final. Más tarde supe que había dejado una carta para mí. Pero nunca la encontré. Por fin veré a mi padre de nuevo. Elena dice, hola padre. Él responde, hola Elena. Le pregunta a Mirabel, ¿y cómo has estado? He estado bien padre. Y dime, ¿no has estado enferma, verdad? Elena me ha estado cuidando, así que he mejorado mucho. ¿Es así? Elena le dice, padre debes estar cansado por el largo viaje a casa. ¿Has cenado ya? Él responde, aún no debo haber los hechos esperar, ya que mi llegada se retrasó. Entonces, vamos a cenar primero. ¿Y por qué la mesa está mucho más llena que de costumbre? Y también Elena está actuando de forma extraña. Elena dice, ha sido tanto tiempo. ¿Participarás en la competencia de Esgrima este año? Sí, creo que participaré. Contesta Dark. Bueno, como ya has decidido competir, haz tu mejor esfuerzo para salir victorioso. Lo haré, padre. Todavía siguen siendo tan bruscos entre ellos. Elena, si Dark obtiene un puesto alto, es posible que debas venir a la capital conmigo más a menudo, ya que tendrás muchas más responsabilidades como su hermana menor. Además, no olvides que siempre debes cuidar bien a Mirabel. Sí, por supuesto, padre. Yo me encargaré de la limpieza, de apoyar a los hombres de la familia y cuidar de mi hermana menor. En mi vida pasada, pensé que era mi destino. Pero hoy me siento un poco triste por eso. Elena toca la puerta y llama a su padre y él responde, adelante. Padre lamento molestarte mientras estás ocupado. Pero tengo algo urgente que decirte. ¿Qué es? Pues estaba pensando en llevar a Mirabel conmigo a la fiesta del té de la queza Holland. Mirabel, puede que se sienta mejor, pero salir con ella podría causarle problemas. Pero padre, como una joven señorita, Mirabel necesita hacer apariciones sociales. Y también ha manifestado su interés en hacerlo. Elena, escúchame bien, Mirabel no es tan saludable como tú. Podría ser peligroso para ella. Padre, ¿podrías dejar que Mirabel haga lo que quiera solo por esta vez? Y podría ser peor impedirle que lo haga. Mirabel me pidió directamente que hiciera esto por ella. Quiero hacer lo posible. Bien Elena, si es tu deseo adelante. Pero si algo le pasa a Mirabel, debes asumir la responsabilidad. Sí padre. Elena, quería esperar hasta estar seguro, pero este parece un buen momento para comentártelo. La casa Morris ha pedido tu mano en matrimonio. Padre, ¿mi mano en matrimonio? Así es Elena, todavía estoy deliberando. Esto no es nada fuera de lo común pero no puedo creer que sea justo en este momento. Ya veo. Confío en tu juicio, padre. Sin embargo, me gustaría casarme con alguien de una familia que pudiera ser de ayuda para la nuestra. ¿Es eso así, mi hija? Ella le responde, si es posible, preferiría a alguien de alto estatus, amplia riqueza, o tan hábil en el manejo de la espada como Derek. Necesito estar preparada en caso de que no pueda casarme con el príncipe heredero Carlis. Ahora es una buena oportunidad para hacerle saber a mi padre cómo me siento. Entonces Elena, ¿ese es el tipo de marido que te gustaría? Sí. La apariencia, la edad y la personalidad no me importan en absoluto. Siempre y cuando cumpla con una de las condiciones que acabo de enumerar, seré feliz. Ya veo, me iré ahora. Lo siento por tomar tanto de tu tiempo, padre. Él le responde, Elena, asegúrate de vigilar a Mirabel en la fiesta del té. Y recuerda que Mirabel no es como tú. Ella sigue siendo delicada. Así que asegúrate. Sí, padre. Buenas noches. ¿Qué esperaba de mi padre? Mi familia está viva. Eso es todo lo que importa. Eh. ¿Qué es eso? Debe ser Derek. Desde que era joven, Derek me hacía un vaso de chocolate caliente dulce, cada vez que mi padre se volvía exigente o injustamente estricto conmigo. Sé que estás ahí, Mirabel. Elena, ¿cómo lo supiste? Pero Mirabel, ¿qué estás haciendo ahí? Puede que sea tu hermana, pero no puedes colocarte en mi habitación así. Elena, se buena conmigo esta vez, solo vine aquí para tener una fiesta de pijama en tu habitación. Recuerda que ya no eres una niña pequeña. ¿Por qué quieres dormir conmigo? Porque sí, ya que nuestro padre pudo haber herido tus sentimientos. Siempre es tan estricto contigo. Está bien, ven aquí Mirabel. Vamos a acostarnos. Incluso después de regresar al pasado, no he sido capaz de dormir bien. Pero ahora, siento que finalmente puedo tener una noche tranquila. Ya Elena y Mirabel están listas para asistir a la fiesta de té en casa de la marquesa. Mirabel le dice a Elena, vamos. Apresúrate. ¿Qué sucede Mirabel? Solo quería mostrarte esto. ¿Hiciste esto por tu cuenta? Sí, Elena, creé el diseño general, pero las sirvientas hicieron la mayor parte de la costura. No tenía idea de que tuvieras ese tipo de talento, Mirabel. ¿Alguna vez has pensado en estudiar ese campo? Elena, no estoy segura, quiero intentarlo, pero no hay forma que nuestro padre me deje. No hay forma que pueda vivir mi vida libremente de aquí en adelante. Pero al menos quiero que Mirabel viva de la forma que ella quiera. Elena, ¿quiere probártelo el vestido ahora? Pues, claro que sí, para luego es tarde. Guau. Se te ve genial. Yo llamaría a esto un gran éxito. Elena, eres la mujer más bonita que existe. Mirabel, eso es todo gracias a este hermoso vestido. De inmediato muy sonriente la marquesa Marisa Holland comienza a recibir sus invitadas. La marquesa dice, muchas gracias por asistir a mi fiesta hoy. Te ves impresionante. Un placer, marquesa. Oh, mire, mire allí. Es Lady Sauvi. Me pregunto de dónde sacó su vestido. Se acerca la joven y dice, saludo, marquesa Holland, muchas gracias por invitarme hoy. Bienvenida Lady Sauvi. Siempre eres hermosa, pero hoy se ve especialmente radiante. Oh, me va a hacer que me sonroje marquesa. ¿Quiénes son esas dos? Mis ojos se sintieron atraídos por ellas de inmediato. Creo que son las hijas del conde Blaze. Creo que ellas son de la casa Blaze. Así es como siempre va. Bienvenida. Hace mucho tiempo que no la veo. Estaba preocupada de que podrías haber estado enferma. Es tan bueno verla, marquesa. Discúlpeme, mi señora. Todos los invitados han llegado y la fiesta del té está lista ahora. Bueno entonces espero que la pases muy bien hoy. Una vez que lleguemos a casa, necesito pedir a nuestro chef que también haga galletas como estas. Suena bien. Ahora come, Mirabel. Lady Blaze realmente no tiene vergüenza. No puedo creer que llevara un vestido como ese hoy. Oh, ya que es tan desvergonzada, ¿qué tal si le damos una lección ahora mismo? ¿Darle una lección? ¿Qué tienes en mente? Tengo algo bajo la manga. Elena les dice, hola. Y responde una de ellas, Lady Blaze, es tan bueno finalmente verte otra vez. Responde Elena, sí, ha sido bastante tiempo. De repente una de las chicas arranca el mantel de la mesa, derramando todo lo que estaba encima, con el propósito de ensuciar el vestido de Elena, y supuestamente apenada dice, oh, es mi error. Elena le dice, no se derramó de nuestro lado, así que estoy bien. ¿Te encuentras bien? Ella le responde, yo, estoy bien. Otra de las chicas les dice, bueno, ya que se derramó tu té, rellenaremos tus tazas por ti. Elena que no es tonta se pregunta, hay algo aquí que no está bien. Siento que algo similar sucedió en el pasado. Es cierto, lo olvidé por completo. Estaba tan avergonzada porque había sal en mi té. Y no había forma de que pudiera escupirlo en el acto. ¿Qué estás haciendo Mirabel? Cuando Elena ve que Mirabel va a tomar del té le dice, no. Y le tumba la taza. Mirabel queda sorprendida al igual que las demás al ver que Elena le tumbó la taza. En cuanto Lady Salvi pensando dice, no quise causar una gran escena. La marquesa pregunta muy molesta, ¿qué está pasando aquí? Lady Selvi sigue pensando, supongo que no tengo opción. Ella comienza a llorar y dice, Lady Lawrence, había accidentalmente derramado su té. Y todo lo que queríamos hacer era beber té juntas como una forma de disculparse. Oh, ya está bueno, suficiente lágrimas Lady Salvi. Marquesa, estaba tan sorprendida por todo ahora. ¿Hice algo mal Lady Blaze? Eh, Elena. ¿Lady Elena es eso verdad? Lo que Lady Salvi está diciendo no es verdad. Discúlpame, pero estás diciendo que estoy mintiendo ahora mismo? Lo que ella sirvió para nosotras no era un té regular. ¿Y qué se supone qué significa eso? Lady Salvi pensando dice, ni siquiera lo bebió. ¿Cómo ella sabe? Necesito deshacerme de la evidencia rápidamente. Está siendo demasiado cruel. ¿Cómo pudiste incriminarme así? No. Esa era la única defensa, y ahora se ha ido. Cuando Elena llegó allí, ella estaba parada a mi lado hace un momento. Este es el té que sirvieron para mi hermana y para mí. Si realmente no hay nada extraño sobre este té, quizás podrías tomar un sorbo, Lady Salvi. Muy bien, lo haré. Solo para probar que no hay nada ahí. Pensando Lady Salvi dice, simplemente puedo pretender que está bien el té. Y cuando prueba el té, se lleva gran sorpresa. Elena, ¿cómo supiste que había algo en el té de antes? Es un secreto. Vamos, dime. En cualquier caso, estuviste tan genial. Esto es solo el comienzo. Tengo que enfrentarme a enemigos aún más fuertes de aquí en adelante. Y me pregunto qué hay en la mente del príncipe heredero Carlis. ¿Dónde planea reunirse conmigo? Espera, él no aparecería en nuestra puerta principal, ¿verdad? Hoy es el día en el que se supone conoceré al príncipe heredero. ¿Cómo piensa reunirse conmigo? Necesito hacer el primer movimiento. Preparen el carruaje. Saldré por un momento. Sí, señorita Elena. Será más sencillo reunirnos en la calle principal. Elena anda caminando en la ciudad y siente que la están siguiendo. Ah, como lo esperaba, son. Uno. Dos. ¿Hay siete de ellos? Rayos, qué molestia. Pero me alegro de haber traído una daga conmigo. Supongo que averiguaré quién los envió a seguirme. Vamos. Elena saca la daga y ataca a una persona. Pero no logra acertar. A la persona que atacó, él le quita la daga y le dice que haga silencio. Su Alteza. G. No era mi intención que esto pasara. Pero eres mejor de lo que pensaba. Déjeme ir. No planeé reunirnos de esta manera, así que no me mires así. A ver, ¿y cómo lo miro exactamente? Estabas mirándome como si fuera un rufián. No tenía otra opción más que hacer esto. Había hombres tras de ti desde el momento en que saliste de tu casa. ¿Sabe quiénes son? Cambiemos de ubicación por el momento. El príncipe y Elena se retiran del público para conversar más tranquilos. Llegan a una casa y dice aquí estamos bien. Toma asiento Elena. ¿Y cómo están sus heridas de ese día, su Alteza? Están bien, como puedes ver. ¿Tienes curiosidad por algo más aparte de los hombres que te seguían? ¿Hace cuánto ha estado espiándome, su Alteza? Desde que nos despedimos la otra noche. Y no estoy espiándote. Solo te estoy protegiendo. Elena pensando dice, así que he estado a su alrededor mucho antes de lo que me imaginaba. Si están planeando atrapar a los hombres que me seguían, puedo hacerlo por mi cuenta. Pues no hay necesidad de que lo hagas. Te traje por una razón. Y es porque hay caballeros de la casa Blaze entre esos hombres. ¿Es así, oh? Elena pensando, si hubiera ido tras ellos, nuestros caballeros hubiera descubierto mis habilidades con la espada. Se lo agradezco su Alteza. Me alejó de una situación complicada. Oye, no vaya por ahí, inclinándote ante nadie. ¿Has olvidado de quién serás esposa? No hay nadie en esta tierra ante el cual te tengas que inclinar. Sí, su Alteza. Antes de seguir con el video no olvides comentar, darle like, suscríbete y activar la campanita de notificaciones, ya que esa es la mejor forma de apoyar el canal. Si este tipo de resúmenes te gustan, en la descripción te dejo más resúmenes para que los veas después de ver este video. Además de la gente que contraté para seguirte, también hay hombres contratados por el Marqués Elby. Es por lo que sucedió la última vez. Solo puede culparse a sí misma. ¿Y ahora intenta vengarse? Y dime, ¿algo más por lo que tengas curiosidad? Tal vez algo acerca de mí, tu futuro esposo. Ahora que lo pienso, hay algo que me gustaría preguntar. Oficialmente hablando, nunca nos hemos reunido en público. Creo que las personas lo encontrarán extraño si de repente se anuncia el matrimonio. Tenemos que crear una historia creíble para contarle a todos. Está bien, pero ¿estás segura de que no hay otra cosa por lo que sientas curiosidad? No, eso es todo. ¿Hay algo más que necesite de mí, Su Alteza? No estoy seguro. Por donde te mire, me siento completamente satisfecho. Pero hay ocasiones en la que quiero más. ¿Qué significa eso? Si no puedes pensar en algo en este momento, siéntete libre de tomar más tiempo. Mientras lo haces, déjame decirte lo que yo necesito. Dime, ¿pretende amarme hasta que te conviertas en emperador? Dijiste que no tenías inconvenientes con que me convierta en emperatriz, ¿cierto? ¿Está diciendo que lo que deseas es poder político? Sí. Para detener a Paveluk, necesitaré poder. Me aseguraré de que suceda. Pero tengo mis propias condiciones. No espero un matrimonio superficial. Quiero vivir una vida material real. Compartiremos la misma cama. En el pasado, solo viví por el bien de la venganza. Y nunca tuve la oportunidad de salir con alguien. ¿Quieres que durmamos juntos? ¿No quieres? Bueno, objetivamente hablando, no creo que sea el momento de hacerlo todavía. Digo esto porque no puedo vivir únicamente como tu esposa. Quiero convertirme en un caballero secreto para ti también. ¿Harás eso solo para convertirte en emperatriz? Si quiero volverme la emperatriz. Para proteger a mi familia. Parece que te has convertido en otra razón para que ascienda al trono. Si eso es lo que quieres, tomaré tu oferta. Gracias, Su Alteza. Pero eso es hasta que te conviertas en emperatriz. Después de eso, no serás más un caballero. Una vez que alcances la posición que tanto deseas, vivirás únicamente como mi esposa. Oh, nunca imaginé que aceptarías mis condiciones. ¿No te gusta esa idea? ¿Estás planeando usarme únicamente para alcanzar tu meta? Acepto la oferta, Su Alteza. Una vez me convierta emperatriz, viviré únicamente como su esposa. Me gustaría que dieras a luz a mis futuros hijos. Si ellos terminan teniendo tu cabello rubio o tus ojos rojos seguro que los encontraría adorables. ¿Perdón? Suena como si estuviera diciendo que si sus hijos no se viera como yo, él no los amaría. Ahora entonces déjame decirte lo que quiero de ti. Llámame Carlys. ¿Qué? ¿Qué dice usted? Creí que querías que pretendiera que te amo. ¿Planeas llamarme por siempre Su Alteza? Bien, me aseguraré de llamarte así. Pero cuando estemos en público, me referiré a ti como Su Alteza. Por favor entiende. Bien, lo dejaré a tu criterio. Pero cuando estemos solos, llámame Carlys. Sí, Carlys. La ayudé mucho cuando fuimos a ese viaje juntas. Pero sigue tratándome de la misma manera. Fue gracias a mí que ella pudo imprudentemente reunirse con un hombre en medio de la noche. Parece que ni siquiera tiene miedo de que divulgue su secreto. ¿Qué te pasa últimamente, desde ese viaje, te has vuelto muy arrogante con la señorita Elena? Mari, no abras la boca cuando no sabes nada. La señorita Elena me debe un gran favor. ¿Qué? ¿Te debe? ¿Qué hiciste por ella? Mari, no tienes idea. ¿Sabes lo loca que está por los chicos? ¿De qué rayos estás hablando? ¿Recuerdas cómo se fue de viaje para ayudar con la boda de Lady Glenn? A la mitad de la noche ella corrió a encontrarse con un hombre. Ella ni siquiera volvió hasta la mañana siguiente. Pero, ha estado haciendo eso todas las noches que has estado a su lado. Así es. Ni siquiera se da cuenta de los esfuerzos que hago por ella. ¿Y ahora me trata así? ¿Por qué querría guardar sus secretos? Mari, entonces esto queda entre nosotras, ¿verdad? Eso es lo que obtienes por descuidarme, señorita Elena. Aquí se muestra el documento de matrimonio que contiene los términos y acuerdos entre el príncipe Carlis y Elena. Dime si hay algo más que te gustaría agregar. Te dije que quería ser tu caballero secreto. No pasará mucho tiempo hasta que Paveluc comience su rebelión. Aparte de ser la princesa heredera, tengo la intención de desempeñar otro rol. Quiero protegerte con mi espada. No, no puedo permitir situaciones que podrían ponerte en peligro. El oráculo dice que la primera mujer en casarse con el príncipe heredero llevará una vida desafortunada. Está bien. He accedido a este matrimonio sabiendo los riesgos que conlleva. Así que, ¿puedes al menos permitirme esto? No quiero ponerte en peligro. Además, si me sirves como un caballero, me haría cosechar demasiados beneficios solo. Si tú accedes a esta única decisión, yo cumpliré una de tus solicitudes luego, sin importar lo que sea. Lo que sea. Bien, entonces. Estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando estés protegiéndome, siempre, siempre debes permanecer cerca. Este es uno de los términos de acuerdo del documento y dice, cada noche Elena Blaze tiene permitido ocultar su identidad y servir como caballero. A cambio, ella luego cumplirá una de las peticiones de Carlyce el príncipe. ¿Qué hará si no podemos seguir este acuerdo? Antes de que conteste eso, prométeme una cosa. Prométeme que si no puedes mantener tu palabra, no me guardarás rencor por lo que sea que puedas hacer al final. Gracias. 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 Gracias.